Parece mentira Que tenga en mis manos lo que era imposible Parece mentira estar disfrutando tantas cosas bellas Tenerte conmigo, amor de mis sueños es algo indecible Que en mis fantasías hoy sean realidades la dicha me llena Cuantos intentos perdidos recuerdo, cuantos caminos cerrados anduve Solo sentí que mis penas murieron cuando mi boca en tu boca detuve Cuantas heridas lavada del celo, sembra en mi alma el dolor de la duda Y amortizando las huellas del tiempo de un paso más por las caricias tuyas Parece mentira Tantas cosas bellas Parece mentira, mentira Que tú me prefieras Ay, parece mentira Tantas cosas bellas Parece mentira, mentira, mentira Que tú me prefieras Música Música Para las niñas, Norela Isabel Rincón Al revés contaba, las horas del tiempo llegó a confundirme Sin no dar un paso, me volví un carruaje cargado de penas Pero tú llegaste a mis sentimientos como algo sublime Música Mayor orgullo, el de ser poeta, le diste más fuerza Música Puedo gritar que no soy la de ayer Un alma triste llena de ilusión Porque tú me devolviste la fe Para empezar una vida mejor Con mis volcanes gemelos palpé El vivo fuego de tu corazón Y decidí que es la última vez Que un paso más debo dar por amor Parece mentira Tantas cosas bellas Parece mentira, mentira Que tú me prefieras Ay, parece mentira Tantas cosas bellas Parece mentira, mentira, mentira Que tú me prefieras Parece mentira Tantas cosas bellas Tantas cosas bellas Tantas cosas bellas Gracias por ver el video